Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Airport Madness 3T y esta vez vamos con un nuevo aeropuerto que salió el segundo, Toronto Island Toronto Island, vamos a ver que tal se nos da, cual elegimos, izquierda y derecha yo creo que en el anterior elegimos la izquierda, así que vamos a la derecha vamos a ver hasta donde podemos llegar, este aeropuerto es bastante complicado hay que decir que este es bastante, bastante complicado recuerdo que el juego es gratuito, el primer aeropuerto es gratuito, luego pagas el pack de los otros y ya salió también la parte, la versión 2, que también estaba bastante bien bueno, vamos a ver que tal es el aeropuerto, no lo recuerdo, voy a jugar hace mucho vale, solo tengo estos aviones, 4 aviones aquí, va a estar complicado va a estar complicado, vamos a tratar de elegir, él va a entrar por la 15 o sea, si ellos entran por la 15, por el 15, nosotros vamos a salir por el 24 o 26 departure, 8, 6 o 15 vamos a dejar el 15, ok, vamos a salir por el 8 vamos a salir por el 8 vamos a salir por el 6, vamos a salir por el 6 ok, vamos a ver que tal se nos da, los aviones vienen aquí a ver, es una pasada de verdad, vamos a ver como se ve de arriba para que lo veáis para ser un dispositivo móvil, de verdad que está bastante bien, mira ey, 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 qué bueno, ahí está el aeropuerto bueno, se ve un poquito así, pero bueno, aquí está hecho para móvil, le vuelvo a decirlo y el tío que lo desarrolló, con gratulaciones, es verdad, que lo ha hecho muy bien bueno, esto va a estar muy difícil, mira el A380 que belleza va a estar muy difícil, no sé por dónde sale 15, 15, 15, 15, hold, 15 yo creo que vamos a hacer, esto va a ser 8, creo esto quiere decir que se paren en el 15 se van a venir aquí, ta, 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 este es el 15 se tienen que parar aquí, para poder seguir y este va a aterrizar en el 15, este va a a aterrizar en el 8 aunque en el 8 voy a a aterrizar y este en el 6, que es esto ah, cierto, cierto, no puede ir con sentido contrario, perfecto, perfecto vale vamos a hablar de que este salga ah, no les puedo cambiar la orden vale, primero va a a aterrizar aquí en el 15, aquí viene ay, 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 que bueno, son 3 este va a estar difícil, va a estar difícil, yo no sé no recuerdo cuánto llegué, el anterior el anterior también era difícil porque no sé la pista pero este es mucho más difícil pueden chocar mientras están aterrizando tú vas a cruzar pero luego, luego va a estar muy, muy difícil yo no sé si va a llegar a los 20 aterrizajes voy a necesitar llegar a 50 pero no es difícil, como decirlo vamos, este cruza ya y este también va a cruzar no viene nadie por el 15, así que crucen vamos, cruza, cruza cruza que no viene nadie ya nos encargaremos de hacer el taxi de los demás que todavía están ahí se están aparcando, así que tú cruza también aunque viene por el 15, está allí así que podemos cruzar cruza, aquí se cruza, vamos y tú también cruza, venga mira libre no te pares, no te pares perfecto, vale, estos van a despegar pero todavía no ahí aterrizaron tengo de hecho de momento 4 aterrizajes ningún despegue pero bueno, vamos a ver si podemos llegar a los 20 aterrizajes o 25 mira, estos vienen por el 6 ¿qué tienen que parar? ¿para dónde van? estos están atravesando la pista 15 la 8 ¿por qué atravesan la 8? si viene un avión por ahí no sé ok, este se paró este va para la 8 tú despegas line up que tú vas a despegar ya tú también line up fíjate en lo complicado porque este tiene que salir por aquí y voy a aterrizar uno por el 15 tú despega ya despega ya ya es que se empiezan a aparcar ¿ves? tienen que pararse tú también despega ya y tú line up ¿por qué te vas? tú también line up y take off y tú ahora no pero, pero, pero vamos a calcular bien que este arranque un poco vale, vienen por el 15 cuidado ahí uy, va a aterrizar este en el 15 y no quiero darle ¿ves? va a aterrizar aquí este una avioneta y apenas pase despego ya, venga ok, ahora vamos a empezar a pasar los aviones tú vas a despegar por el 15 tú todavía no vas a cruzar espera o sea que los que aterrizan por el 15 son los que tienen que esperar los otros 5 se van directo para allá que gracioso tú por el 6 vamos ok, tú vas a cruzar una vez que pase este avión que está aquí arriviando como decirlo así vale, tengo 7 arrivals cruza perfecto no hay ningún avión que esté aterrizando va a aterrizar uno ahora en el 15 pero bueno va a ser la cola tú también cruza perfecto y tú vas a salir por el 8 vamos a repartirlos a ver vamos a repartirlos a ver aquí al mirar que está saliendo bueno, perfecto tenemos ya 4 departure y 8 aterrizajes va a aterrizar uno ahora en el 15 y uno en el 6 hay que tener cuidadillo y un freno un poco me da un poco o no quiero que choquen mientras estén aquí maniobrando no los puedo dirigir vale, ahora sí acelera para que se crucen tranquilamente tú vas a despegarte pero después espera ahora no va a atarrizar el 15 este perfecto y cuando aterriza este cuando aterriza este otro despegamos ahora se cruza vamos, más rápido ¿puedes más rápido? más rápido, venga así se me toma la orden ahí va aterrizando este y ahora viene este vale, cuando este aterrice mandamos este a alinearse mira, 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 mira que belleza de la que se me está bastante bien salimos tú vas a estar en el 15 y tú con el 6 tú cruzas y tú vas a salir pero todavía no ahora perfecto loading tú cruzas que no hay nadie cruza que no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie que no hay nadie uff, que lío este va a aterrizar en el 8 este puede cruzar perfectamente ya así es ya seguramente chocarán en tierra creo que va a ser lo creo que es lo que me ha pasado a mí una vez cruza, cruza rápido a ver si puedes pero rápido tú cruzas en tierra en un momento de aterrizaje esto creo que me pasó una vez ya ok tú vas a despegar por 15 vamos bien, vamos bien 12 aterrizajes 5 despegues vamos a ver si llegamos oh, mira, mira esto no lo había visto no me recordaba vale viene este bueno, en este momento estos cruces son peligrosísimos pero bueno voy a dejar que la pista que ellos eligieron no se las voy a cambiar por ahora tú eh line up y tú line up que vamos a despegar y tú line up primero tú no, primero tú tú, tú primero take off pero rápido tú vas a salir dentro de ya y tú y tú y vamos a cruzar y vamos a cruzar tú vete por el 15 también y tú vas a cruzar vamos a atarrizar un avión ahora que bueno que estas ventanas se puedan mover para un móvil ya te digo que está bastante potente tú cruza tú a mí me un line up pero rápido porque viene un avión viene un avión oh no mira choque aquí hay choque aquí hay choque no no puede ser uy se ofrelo que bueno que bueno despega rápido uff dios mío pensé que había choque muere por el 15 venga uff me liberé ese choque increíblemente es un río viene aquí esta avioneta tú vas a cruzar tú puedes cruzar ya vente tú tú por el 8 y tú por el 6 ya no ya está listo vamos 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 no quiero que se atraviese nadie tú puedes cruzar ¿verdad? tú puedes cruzar vamos este es el lío este es el lío o qué vale estos vienen lejos vamos 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 ¿qué pasa con estos que están aquí parados? y este no va a chotar con nadie ¿no? uy menos mal menos mal pero hay un lío ahí montado espero que no toque espero que no toque el avión casi bueno ¿qué pasa? va a atardecer este por el 15 y el que por el 16 este es el 16 le vamos a decir que haga un line-up line-up y tú también line-up vamos vamos ¿ves? ese cruce ahí vamos ¿qué pasa? ¿qué pasa aquí? que Dios armado de repente de repente tú vas a salir ahora y tú vas a salir vas a salir dentro de ya ya porque no hay espacio no hay espacio viene este y ya no hay espacio no vale no 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 se dio este se dio va a ser paro bueno 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 tú cruza tú line-up vamos tú por el 8 vale empieza a desconexionarse este un poco y tú fuera ya vamos muévanse 8 vamos a dar varios para el 8 venga 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 vamos estos aquí están parados los clientes deben estar súper molestos venga que vienen tres aviones hold y hold estos dos están aquí que este avión es gigante vamos bueno van a aterrizar dos ahora uno por el 8 este y este por el 15 pero este está lejos vale vamos que está parado este tiene para line-up ya vamos por el 8 este también por el 8 todo por el 8 lo va a mandar y tú vas a salir todavía no pero ahora sí vamos y ahora mandamos estos a cruzar vamos bueno bueno aquí está el problema aquí está el problema lo dije como se salvaron como se salvaron cruza como se han salvado señores increíble y cruza ya ya pero ya ya porque venía uno utilizando y no te quedes al 8 y no te quedes uy que lío que lío que lío que lío que lío que lío aquí viene este bueno vamos esto que es equiparado pasa o no pasa tú pasas o no pasa eh no me dejan meter la cámara puse la cámara que no era no me dejan ponerla la cámara 8 vale perfecto este está a punto y ahora aterriza este por el 15 tú cruza tú cruza pero ya vamos tú cruza cruza ya vamos tú cruza sí cruza vamos 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 se empieza a complicar tú por el 6 y este último por el 6 también vamos tenemos que cruzar este aquí está parado este aquí no sé no entiendo pero ya este es el problema ok este va a cruzar a ver hay que empezar a que esto se desconjecione a ver tú vas a cruzar dentro de 27 13 yo dije que quería llegar a 20 no me sé si salgamos a los 20 ¿cómo se llama? a los 20 despegues qué lío qué lío tú vas a despegar pero espérate que quiero mandar a esta cruzar este aquí quiero que cruce y no sé si pueden cruzar cruza tú de aquí cruza vamos tú despegas vamos de verdad qué lío qué lío qué lío porque solo tengo estos cuatro terminales este aterriza este cruza oh no line up line up venga vamos y tú no todavía no tú no cruzas todavía tú vas a hacer un take off vamos a hacer un take off no sé si mandarlo ya cuando este aterrice está más seguro cuando este aterrice despegamos y va a ser mi despeque número 15 a ver a ver que ahora podemos mandar mucha gente a cruzar take off tú cruza tú o de line up y tú vas a cruzar después que despegue tú el 8 pero porque todos están parados tú al 8 y tú al 8 venga y tú cruza venga rápido y tú despega que lío tú line up también tú cruza que estés pequeñito venga mira cómo va vamos vamos aparte ese ok cuidado aquí tú despega ya y tú tienes que salir la pala espera no sé tú te esperas y tú vas para el 8 esto que se mueve que pasa aquí qué lío ok tú cruza tú no ves un lío 17 y si se despegue hasta 23 aterrizaje ha estado complicadito bueno te digo que si te gusta dale dale like coméntalo compártelo esto fue que le dije que cruzara claro es que aquí se formó un lío ah no se está despegando culpa mía bueno claro siempre culpa mía qué pena bueno espero que te haya gustado suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo a ver qué tal se nos da en el próximo con el otro aeropuerto nos vemos besitos cuídate hasta la próxima chao ja ja chau 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 chau